Yo creo que me lo facilitó mucho el dibujo, el que ya llevaba yo como varios años y ya tenía como conocimiento previo. A mí siempre me ha gustado el arte, todo lo que tiene que ver con el arte me gustó mucho y pues también estuve dibujando mucho tiempo desde la primaria. Yo siempre he dibujado desde que recuerdo, desde los 6, 7 años siempre he dibujado un poco, he hecho figuras de plastilina y al principio sí me metí un poco en el terreno del arte. Su pasión por dibujar los llevó a conocer el arte en la piel. En mayo tenían una exposición en Cuyoacán y posteriormente en Puebla, la cual fue cancelada por la pandemia. En mayo nosotros teníamos una expo en Cuyoacán, de hecho era nuestra primera expo a la que íbamos a asistir como estudio y pues por todo esto de la pandemia se tuvo que cancelar y es por eso que igual decidimos como venir acá para que no se quedara como todo ahí abandonado. Y aunque durante la contingencia sanitaria permanecieron más de un mes sin trabajo hasta que la reapertura les permitió otorgar citas para seguir creando arte, el coronavirus no los detuvo, ya que tienen planeado poner el nombre de México en alto en el extranjero. Tenemos pensando ir a más lugares, Querétaro, Monterrey también, Zacatecas, o sea tenemos muchos lugares planeados y aparte también que queremos irnos al extranjero también a tatuar. Los expertos de la tinta y los trazos aseguraron que cada vez hay más apertura en la aceptación de su trabajo. Siento que cada vez se está abriendo un poco más esto como el pensamiento de la gente con respecto al tatuaje, entonces ya cuando nos ven, ya no nos ven raro, nos ven así como, ah que chido, ¿no? Pásate y todo. Sí nos han tratado muy bien la verdad. Con imágenes de Edgar González para Meganoticias, Sara y Mancilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!